Y es ahí donde nos queda cada uno de nosotros, ese espacio de reflexión personal. ¿Cómo estoy? ¿Tengo ya esa ropa de trabajo lista? ¿Ya me la he puesto? ¿Tengo las lámparas encendidas? El ser lámpara encendida es que seamos candiles de la calle, pero no para, digamos, para el mal obrar, sino candiles en aquellas tinieblas para ser esas lámparas que lleven la palabra de Cristo, la luz de Cristo, para que nosotros y en nosotros vean un resucitado, vean también esa esperanza de vida eterna. Entonces, tener esas lámparas encendidas también es estar preparados. Y algo también que en esta primera parte es muy importante, con esta actitud de espera, y es que debemos estar preparados para qué. Gracias.